¿Qué onda cabrón? ¿Cómo están? Soy FreeCool Preview, soy mi canal y estamos en una partida de Battlefield 4 para Xbox One. Vamos a ver cómo nos va en esta partida. Estoy jugando con mucho volumen cabrón, le voy a bajar tantito a la televisión para que no se grave todo este desmadre. Así que espérenme un momento, en lo que le bajo esta cosa. ¿Qué hubo perra? Muere pinche estupido. No, 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 papá, vamos a bajarle a la tele cabrón. Dificultando, dificultando. Hay dificultades, ya le bajamos a la tele, güey, porque si no se graba doble este pedo. Vamos a ver cómo nos va en esta partida. Tenía ya un ratillo que no grababa y jugaba al mismo tiempo y es que anduve en unas cosas ocupado, ocupadón, ocupadón. Pero bueno, ya hoy dije, ¿saben qué? Vamos a grabar algo, ¿por qué no? Es momento y aquí estamos. Grabando para todos los amigos gamers. Y a ver qué verga, aquí hay un pendejo, güey. Estamos en Battlefield 4 para Xbox One. A la perra, eh. Aquí estuvo Heavy la cosa. Quítate, cabrón, nos van a matar. Pinche imbécil. Ok, vamos a tirar esta madre para allá. No me acuerdo qué pinche... ¿Cómo se llama? No me acuerdo que traigo de bombas. Vamos a irnos por acá, cabrón. ¿Está por aquí el cabrón este? Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. Joder puta, no está acá, güey. Me equivoqué. Soy un imbécil. A ver, ¿dónde está? Joder puta, ¿dónde estás, cabrón? Ahí va. Adiós, pinche perro. Vamos para arriba, Frijol Pride. Ah, sí, 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 venía uno. Vámonos a la chingada. Vamos muy bien. Empezamos bien. De hecho, empezamos matando, güey. Porque estaba yo como dando un cable para que no se atravesara en mi jeta. Y maté a un cabrón ya ahí de una vez. Y este pendejo ahí de campero. Adiós, bitch. Descansa en este mundo entero. Aquí está papi. Güey, empezamos de maravilla, eh. Vamos muy bien. Se me están acabando las balas. Y da la casualidad que no me pasan nunca balas mis compañeros. Y eso es una reverenda mamada, güey. Porque no ayudan, loco. No ayudan en nada. Vamos a quitarle, pues, la chingadera esta de, ¿cómo se llama? De luz. Para que no me detecten. Armas, armas, necesito armas. ¿Cómo pido armas? Ya se me olvidó. Es R2. Ahí está. Necesito munición. Ahí ni damos. Ahí ni damos. Puta, este cabrón ya lo acaban de matar. Este imbécil. Vamos a matarlo por acá, cabrón. Vamos a matarlo por aquí. Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. Muerte, cabrón. No vamos a ocupar la pistola. Órale, puto. Guardemos esto. Estamos de maravilla, señoras y señores. Hoy juegan mis águilas de la América. La final del fútbol mexicano contra el León. El partido de vuelta. Vamos a bajar 2-0. Y ojalá que demos la vuelta. La verdad está complicado, pero confiamos, confiamos. Pero bueno, no vamos a enfocar en esto. Vamos a enfocarnos en este pedo, que es el gameplay. Seguimos rompiendo culos. 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 Órale, perra. ¿Aquí se fue este pendejo? Necesito balas, cabrón. Aquí vieron, aquí están dando balas. O yo tengo. Yo ya ni sé ni qué uso, güey. O sea, no sé si soy asalto o no sé qué verga. Pero no sé si soy de armas. No me acuerdo cómo se tiran. Ese es mi pedo, güey. Ok, vamos a ir para acá. Puta, me atreva este compa aquí. Muero, muero, muero. Al fin morí. Bueno, morimos. Vamos a ver cómo vamos en la clasificación. 11-0 y vamos. Está bien, está bien. Venga, vamos a regresar con todo de nuevo. Somos ingenieros, ok. Yo pensé que era de los que daba balas, pero no. Traemos, no sé qué arma traigo realmente. Espero no empezar a morir. Como es costumbre, mueres una vez y empiezas a morir un chingo. Aguas, cabrón, aguas, cabrón, aguas, cabrón. Muere, perra. Si no es su madre, papi. Güey, le di un poquito a ese güey. Lo aliviané para que le dé la ayuda. Mataron a este compa. Está muy allá atrás de mí. Muere, pinche perra. Galón, eliminado de patrulla. Órale, perra. Muy bien, frijol. Güey, cabrón, me espantaste, hijo de puta. Vamos a ir por acá, cabrón. Están aquí, güey. Están saliendo por acá. Oh, no mames. Me rompieron el culo. Granklees. Bien, Granklees. ¿Cómo vamos? 14-1. Bien, frijol pride. Bien. Primer partida grabada de la noche. Hoy estamos... Ah, es domingo, pero no sé qué día es. O sea, no sé qué fecha es. 17, ¿no? No, no, no. ¿Dónde es 17, cabrón? Ahorita les digo qué día es exactamente. Porque soy bien estúpido para los días. Así como para las... Este... ¿Cómo se llama? Para las calles, cabrón. Soy bien asco para las calles. Pero bueno. Aquí está un pendejo. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Me acaba de salir, cabrón. ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! ¡Ah, hijo de puta! Lo tenía ahí. Me lleva a la verga. Fue un pendejo. Pero bueno. 15 de diciembre. 15. 15 de diciembre estamos. Ya vi la fecha. Está mi equipo ganando. 64, 43. Vamos con una buena partida. Freehold Pride. Ya por fin pude instalar el China Rising. Así se llama esta madre, ¿verdad? Porque ya lo había componido. Yo tengo el Season Pass. Y según yo ya estaba jugando en los mapas de China. Pero resulta que hace rato me di cuenta que no lo tenía instalado. Entonces dije, no mames. ¿Cómo que no lo tengo instalado, papá? O sea, es algo turbio. Y lo acabo de instalar. Ah, este hijo de perro viene atrás de mí. Mira por acá. No, no, mira por acá, güey. ¿Dónde está? ¡Ah, hijo de puta! Güey, apareció como pinche sombra este cabrón. Y me splex. ¿Están hablando los gringos? ¿Quién habla? Lo voy a callar, eh. Puta madre. Shit. Ya bueno, hay cuatro, güey. Ya empezamos mal. O sea, ya empezamos con las muertes. Estúpidas. A ver, ¿dónde está? Hay una perra por acá. Güey, este es un cabrón porque no sé qué pedo con este, güey. A ver. Creo que está arriba. Sí, este cabrón está arriba. Este cabrón está arriba. Está arriba, está arriba, viejo. Muérete a la mierda, cabrón. Tú también, pues, perra. Chingazo, madre. Ey, tranquilo, soy yo. Soy tu compa, soy tu compa. Vamos para acá arriba, güey. Están, se ponen de cabrones aquí. Vamos a doblar por acá. No sé ni cómo se llama este mapa. Ve, bomba, yo te elijo. Ok, aquí viene un cabrón. Hijo de puta, cabrón. Me cachó. Monster. Monster. Tú que eres una perra. Bueno. Nos rompieron el culo. Vamos a seguir jugando igual de esta madre. Vamos por acá, güey. Ya se acerca la Navidad, cabrón. ¿Qué le pidieron ustedes a Santa? ¿Un Xbox One? ¿O un PlayStation 4? ¿O algún juego? ¿Esto es algún juego, eh? Es válido, es válido. No voy por acá. Está saliendo por allá. A ver. Hijo de perra, se me fue. A huevo, muérete, pinche estúpido. Ok, vamos a quedarnos aquí escondiditos. Ay, güey. ¡Ah, hijo de puta! ¿Para qué me quedé ahí como un pendejo? Me mató Gakiller. Gakiller. Muy bien, Gakiller. Vamos a seguir jugando como... Eh... Ingeniero. Ya ni me acuerdo. Sí, soy ingeniero, ¿no? Ingeniero. Un día voy a jugar con una pura escopeta, cabrón. Para castrar gente, nada más. Para ver cómo se comporta la flota, güey. Hay una pinche... C4. O cómo se llama? Claymore. Aquí, aquí está el pedo, aquí está el pedo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? A ver. A ver, ¿está ahí? Güey, no sé ni por qué traigo esas pinches bombas estúpidas. Muere, perra. Están acá, están acá, están acá. Están aquí, güey. Muere, pinche perra. Lo tenemos, lo tenemos, queñoros, lo tenemos. Uh, uh, uh. Por favor. Por favor, por favor. Muérete ahí. Mué. Matemos. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Coño, me estoy agachando. Pinche pito. Ok. Está acá, está acá, está acá, está acá, viejo. Muérete, cabrón. Bueno, ahí está. Ganamos la partida, vamos a ver cómo nos fue. Realmente fue una partida, pues, de duelo por equipos. No sé si estaba empezada, ¿no? No estaba empezada, la verdad. Eh, como... Estaba yo como dando cables, no me di cuenta. Pero bueno, ahí están nuestros galardones. Somos nivel 20, ya no voy a ver eso. Bueno, teníamos en primer lugar 23-6. Nos fue bien esta partida, espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Bye.